Amigos cinéfilos, comenzamos con un mundo extraño que tiene un diseño de producción y una animación impecable y muy vistosa. Una película incluyente y multicultural que evoca el nuevo mundo que estamos teniendo después de pandemia. Entra también poderoso Victoria, una producción jalisciense, con elenco local y nacional, con una fotografía, música y ambientación de época que encantan. Además con un mensaje esperanzador que narra de forma divertida y cercana. Entra también a cartelera Fuerza Bruta, que en el Festival de Sitges obtuvo el premio a Mejor Película Asiática. Es la secuela de Ciudad Sin Ley, con mucha acción, mezcla de risas y tensión. Otra opción, desde Túnez, un drama familiar ganador a Mejor Actor en los Premios César y una voz fresca en el cine árabe, llena de suspenso y emocionante, agotadora y reveladora. Otra opción, documental mexicano sobre la vida rural y la erupción del volcán Chichonal que sepultó todo un pueblo en 1982. Se llama Noche Blanca. Marca de vida, de contenido alternativo, es cine cristiano que celebra la adopción, la reconciliación y el amor. Además, K-pop de Corea del Sur en pantalla grande con un concierto de NCT Dream de movie en contenido alternativo. Y finalmente, en las salas de cine, podremos ver todos los partidos de la selección mexicana ideal para los aficionados al fútbol que quieren vivir una experiencia única en pantalla grande. Para Cultura Pop, Pilar del Raso. ¡Gracias!